¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? Para la décima edición del Congreso Internacional y novena del Mexicano, los integrantes de ambas redes asumen el compromiso de analizar el paradigma de los derechos humanos con el propósito de dimensionar los avances de la cultura de la paz. ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? ¿Qué es el quórum legal para realizar nuestra sesión? En cuanto a las organizaciones, se prevé un programa general que promueve el acercamiento entre los representantes de las distintas instituciones participantes a efecto de impulsar el intercambio y la colaboración deseable de sus comunidades, así como la movilidad estudiantil para robustecer la calidad de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura jurídica en cada uno de sus planteles. Con eso, les damos a todos, insisto, la más cordial bienvenida y procedemos a organizar la presentación de las ponencias con las que hemos registrado su visita académica en esta ocasión al Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias por estar presentes. Y en secuencia, vamos a pedirle… Sí, de acuerdo con el orden del día previsto, vamos a pedirle al señor doctor Gonzalo Armiente Hernández, se sirva a hacer uso de la palabra, por favor. Bien, pues como siempre es una gran satisfacción y un honor estar participando en esta red internacional y en la red mexicana de posgrados en derecho. Como ya se mencionó, pues esta red internacional primeramente fue creada a instancias del doctor Fernández Ruiz, de trabajos que inclusive en la propia Universidad de Guadalajara habíamos desarrollado anteriormente, porque los antecedentes son un poquito más antiguos, pero sin formalizar, sin formalizarnos como red, sino simplemente reuniones de posgrado. Pero fue pues la gran visión del maestro Fernández Ruiz, el que pues se organizara ya como una red, se levantó el acta correspondiente y la declaratoria correspondiente ya de red, precisamente allá en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y tradicionalmente le hemos pedido al doctor Fernández Ruiz y también al doctor Ramiro, que las reuniones de ser posibles sean aquí en Guadalajara, en razón de que, pues aparte de ser una ciudad muy agradable, pues a todos nos queda muy cerca el acceso y que también la forma de llegar de cualquier parte de la República haya acceso a Guadalajara y pues eso hace que sea muy atractivo venir aquí a Guadalajara, independientemente de las ponencias que se vayan a presentar. Pero independientemente de esto, pues ya se han hecho reuniones de la red internacional, para los que no están enterados, pues en otras partes de la República, de Latinoamérica, pues ya se hicieron reuniones en Antoquia, fue en Antoquia, ¿verdad?, la Universidad de Antoquia, Medellín, pues, y también en España, que fue en donde ya en Salamanca se conformó ya formalmente la red mexicana de posgrados en Derecho. Y bueno, no lo mencionó el doctor, pero yo creo que uno de los logros más importantes del doctor Ramiro es la firma del convenio con la Universidad de Salamanca, en donde hay una firma de colaboración con esa universidad, que pues es una de las universidades más antiguas y de más renombre en Europa, sobre todo en lo que se refiere a ciencias sociales. Y pues ojalá que, pues en lo sucesivo también, independientemente de las reuniones que tengamos aquí, y yo creo que esto queda dentro de los planes del doctor, pues seguir haciéndolas en otras partes de Latinoamérica, para seguirnos expandiendo como red internacional. Y en la red nacional también pudiéramos, la mexicana, pudiéramos programar reuniones en algunas otras universidades, ¿no?, de acuerdo a los compromisos y al tiempo que más nos acomode a nosotros. Entonces, tanto la red internacional como la red mexicana están íntimamente vinculadas, y la red mexicana pues tiene por objeto analizar precisamente los programas de posgrado en la República Mexicana, los que se están impartiendo fundamentalmente a aquellos que están dentro del padrón nacional de posgrados de calidad, porque, bueno, una de las metas que tenemos todos los coordinadores de posgrado es que nuestros posgrados entren precisamente al padrón nacional, porque de esta manera pues tenemos la garantía de que es un programa de posgrado que se está llevando de acuerdo a los requisitos elementales que todo programa de posgrado debe de llevar. Yo, señor presidente, pues mañana quisiera mostrarles un breve análisis más o menos cómo están a nivel nacional los posgrados, cuáles están dentro del padrón nacional de posgrado de calidad y cuáles son los inconvenientes o lo que tenemos de fortaleza y debilidades cada uno de los posgrados. Mucho se ha hablado que pues de acuerdo a las nuevas políticas del Ejecutivo van a reducir las becas, van a reducir lo que viene siendo la certificación de algunos posgrados. Hasta ahorita parece ser que no ha habido tal situación, por lo pronto a nosotros no nos ha impactado, pero bueno, tenemos que estar al pendiente de esto y ver si pues con ese ánimo van a poner más requisitos o nos van a poner más trabas, por decirlo coloquialmente, para que nuestros posgrados sigan dentro o entren al padrón nacional de posgrados de calidad, que yo creo que pues es una de las metas de esta red, que nuestros programas realmente sean de calidad y que así estos posgrados hagan la diferencia con relación a otros posgrados que sabemos que se están impartiendo y que pues dejan realmente, hablando también coloquialmente, mucho que desear a lo largo del interior de la República Mexicana, porque realmente una de las aspiraciones, pues insisto, de esta red es que todos los que conformamos las mismas, pues podamos acceder a este padrón, que queramos o no, pues es el único que existe y es el institucional, a lo mejor muchos no estamos de acuerdo en decir, bueno, por qué CONACY nos está poniendo, somos universidades autónomas, etcétera, desde un punto de vista ideológico, pues se vean a bonito, pero pues el problema es que no hay más, no hay otra, es nuestra realidad y tenemos que luchar conjuntamente con esta realidad. Y entonces, pues muchas gracias por la hospitalidad y también, pues qué bueno que estemos todos aquí presentes y yo siento que mañana se va a integrar muchas más personas, más integrantes de esta red. Muchas gracias por sus palabras al doctor Gonzalo Armiente Hernández, coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidente de la Red Mexicana de Postgrado en Derecho. A continuación, nos ha pedido la doctora Marina un espacio para hacer una presentación del observatorio, no sé si esto es lo que quiere presentar doctor mañana o es… Sí, es que también traigo algunas gráficas relacionadas a eso precisamente con lo que es el postgrado, pero sí se necesitaría un PowerPoint. Muy bien. No sé si se pueda mañana… Mañana lo podemos hacer perfectamente. Sí. Nos abrimos el espacio correspondiente y hacemos la incursión respectiva. Y, pues, si les parece bien, comenzamos con la presentación y el desahogo de las ponencias preparadas por los distintos integrantes de la red para efecto de darle continuidad a esta sesión de trabajo. Si es así, pues, doctora Marina, Sergio, tenemos la lista de las ponencias a desahogar hoy. Bueno, cada quien me va a presentar, en verdad, que se organice en ustedes. Muy bien. Pues, conforme la asistencia, si quiere, doctora. La asistencia, porque la relación de ponencias… Y se debió de haber registrado… Sí. O sea, sí. ¿No van a hacer la relación de ponencias del desahogo mañana, a partir de mañana, doctor? ¿O se previó? No, las ponencias son para hoy. Ah, bien. Mañana el programa académico está organizado a lo largo del día. Así es. ¿No se conviene mañana? Ah, bueno, bueno, muy bien. O sea, mañana todos estos son como panelistas, es lo que tenemos registrado para mañana, a partir de temprano. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues, conforme a la relación, está Alma Rosa Solís Ríos. Sí. Muy bien, doctora. Muy bien. Muy bien. ¿Les acercamos el micrófono? Sí. Para que no se viese, por favor. ¿Verdad? Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes, pues, muchísimas gracias por este espacio. Realmente me siento muy emocionada de estar nuevamente en esta red nacional e internacional de posgrado. Tuve la fortuna de estar en el 2010 cuando estas dos asociaciones civiles fueron fundadas y en voz de las autoridades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pues, quiero decirles que hemos tenido un gran beneficio al tener un programa de doctorado institucional en el Padrón Nacional de Calidad. Aquí empezamos a escuchar sobre ello y ahora ya tenemos una tercera generación con movilidad internacional, desde luego, y nacional. Soy parte del núcleo académico básico de ese programa, entonces, pues, muy comprometidos. La maestra Alma Rosa, ahora nuestra jefa de posgrado, la doctora Carla Obregón, pues, me hicieron el favor de invitarme y yo preparé algo muy sencillo, un tema que me ha estado preocupando muchísimo recientemente en la judicatura. Y, pues, estamos viendo muchos problemas en los temas de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia. La ponencia es un poco extensa y si me dejan, la voy a seguir ampliando, ¿verdad? Eso sucede. Pero solamente quisiera dejar algunos planteamientos en esta mesa a nombre de la coautora, la maestra Alma Rosa y su servidor. Bien, pues, inicio con un planteamiento del problema, que los derechos humanos son atributos, como todos sabemos, inherentes a las personas por el hecho de serlo, cuyo disfrute resulta indispensable para vivir con dignidad. A partir de ello, nos hemos planteado, y varios autores lo han hecho, como García Muñoz Soledad, que entonces, ¿por qué debemos diferenciar entre los derechos de las mujeres y los de los hombres? Sin embargo, también sabemos que la especificidad de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres en función de su género, así como algunas necesidades que solamente las mujeres tienen, han llevado a conferir un carácter también específico al reconocimiento y a la protección de los derechos de la mitad de la población mundial. Las mujeres tienen el imprescindible derecho a vivir una vida libre de violencia, ya que ésta constituye un impedimento para que puedan desarrollarse en plenitud, con autonomía y libertad en todas las esferas de la vida. La violencia en contra de las mujeres es un hecho inaceptable que requiere, obligadamente, de la intervención del Estado. Por ello, se han adoptado medidas de carácter legislativo, judicial. Asimismo, se han extendido políticas públicas tendentes a garantizar que las mujeres no sufran discriminación y violencia en razón de su sexo. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos es sistemática y sucede en todo el mundo. Estos son datos que seguramente todos conocemos. El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. Según datos del INEGI, 46 de cada 100 mujeres a partir de los 15 años han sufrido algún incidente violento a lo largo de la relación con su última pareja. Es decir, casi la mitad de las mujeres en México han sido víctimas de violencia. Traigo algunos datos en la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México 2016. En el rubro, esta encuesta es realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y en el rubro, en cuanto a percepciones sociales de la violencia en contra de las mujeres, a la pregunta en qué ocasiones se justifica pegarle a una mujer, pues la mayoría de los entrevistados considera que no se justifica afortunadamente. Un 9.8 lo justifica cuando ella te pega, un 8.5 cuando es necesario corregirla, y un 6.8, si te falta el respeto, un 3.4 depende. Es lamentable todavía tener estas reacciones. Si bien es cierto, los resultados arrojan que la mayoría considera que no se justifica el Estado ideal. Debe ser que nadie lo justifique. Abordo una definición de los derechos humanos de las mujeres, a partir de las aportaciones de autores como la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, en la especialista Soledad García Muñoz, que este es uno de los conceptos que a mí me ha gustado mucho y he manejado en algunas presentaciones, tratándose entonces estos derechos de definir cómo el derecho inherente y universal de cada mujer del mundo a vivir una vida libre de discriminación y libre de violencia, siendo dueña de su cuerpo y de su mente, gozando de autonomía sexual y reproductiva, tanto en el ámbito público como en el privado, tanto en tiempos de paz como de guerra. Este derecho es a su vez un requisito indispensable para el disfrute efectivo por las mujeres de la integralidad de los derechos humanos. Menciono los instrumentos internacionales y ahora nacionales, como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, conocida como CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, y realizó una revisión en el artículo séptimo de esta convención, que es de llamar la atención cuando los estados partes se obligan no solamente a hacer un tipo de prevención primaria, sino a hacer prevención reforzada. Y en este caso, pues es abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personales, agentes e instituciones se comporten de conformidad con esa obligación, entre otras, pero la que más me ha llamado la atención es actuar con la debida diligencia. Actuar con la debida diligencia, ¿para qué? Para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Entonces, esto es general para todas las instituciones y en ello adelanto las instituciones de educación superior. ¿Cuáles son las percepciones sociales del derecho a la igualdad y la violencia contra las mujeres? Vuelvo a referir algunos datos de esta encuesta nacional en el sentido de si se reconoce la igualdad entre la mujer y el varón para efecto de llegar a establecer ¿Cómo es que se percibe, por ejemplo, que la Constitución mexicana establece o no que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos en la Constitución? Fue que ocho de cada diez entrevistados, el resultado, afirmaron que sí lo establece, mientras dos de cada diez lo negaron o no supieron contestar. Los entrevistados con una escolaridad de nivel secundario hasta nivel licenciatura son los que principalmente afirmaron que esos derechos sí se encuentran establecidos en la Constitución. En contraste, los entrevistados que desconocieron o negaron que se establecieran los derechos de igualdad se caracteriza por tener un nivel de escolaridad de primario o nulo. Importante, sin duda, el papel de la educación para influir en el conocimiento de los derechos humanos como el de igualdad de las personas y en el apego a una cultura constitucional que busque mejorar la igualdad entre hombres y mujeres. Continúo con datos de la entrevista y destacamos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que está, entre otras, como la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley Nacional del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Es decir, tenemos, sí, en lo formal, leyes que han sido expedidas para efecto de que la mujer tenga el acceso a una vida libre de violencia y ustedes lo saben, a partir de esta última específica, el primero de febrero de 2007, sin embargo, pues los hechos nos están diciendo, dando otras lecturas y la igualdad sustantiva, pues seguimos en pro de ella. Resalto alguna definición de lo que establece de violencia contra las mujeres y voy a un punto en cuanto a la promoción de los derechos humanos y la cultura de la paz en las universidades públicas. Sin duda, las obligaciones del Estado a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio de 2011, trae consigo obligaciones genéricas, como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y obligaciones específicas de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Recordemos que son para todas las autoridades. ¿Cómo se debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? Esta obligación implica el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifieste el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Los avances, insisto, en materia legislativa han sido relevantes. Podemos afirmar que en nuestro país existe una igualdad formal más no sustantiva. Ni que no obstante, los esfuerzos institucionales del Estado y diversas organizaciones de la sociedad por mejorar las interacciones entre hombres y mujeres en condiciones de igualdad, las construcciones sociales y culturales permiten que se sigan presentando situaciones de violencia en contra de las mujeres. Como se puede apreciar, se requiere una culturización en temas como las nuevas masculinidades. El nuevo paradigma constitucional a partir de la referida reforma en materia de derechos humanos como instituciones educativas es innegable la obligación de educar en materia de derechos humanos y promover la cultura de la paz. Toda vez que los derechos humanos constituyen el poder fundamental de la cultura de la paz, pues al promover la comprensión, el respeto y la solidaridad, es posible lograr una convivencia más justa, libre y respetuosa de la dignidad humana. Y entre otras cosas, para consolidar la cultura de la paz, se debe eliminar toda forma de discriminación y la educación debe ser entendida como un proceso global de concientización y de reconstrucción cultural. Hago una referencia a un compromiso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, que se designó el 18 de diciembre de 2017, donde el secretario general ejecutivo hace un llamado a rechazar de forma contundente cualquier acción en contra de las mujeres, fomentando para ello el desarrollo y promoción de políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Aquí hace mención de la existencia de los protocolos para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y la importancia que tiene implementar acciones considerando los contextos locales, ya que la violencia se expresa de manera distinta en una comunidad que en la ciudad. Menciono también el acuerdo, lo llamado Acuerdo Nacional para la Igualdad del pasado 21 de noviembre de 2019, en el que el presidente de la República, en el punto número 6, establece la política para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno, la igualdad de derechos y oportunidad para mujeres y niñas, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el eje de derechos humanos señala como directriz de la política y gobierno el pleno respeto de los derechos humanos que permiten todas las acciones e instituciones de gobierno. Me refiero a mi universidad, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la cual ha sido plasmado en el Plan de Desarrollo 2018-2024 de reciente publicación como políticas institucionales en el tema, impulsar una cultura institucional que erradique cualquier tipo de discriminación, generar acciones de promoción y difusión entre los estudiantes, personal docente y administrativo, directivo y en general en toda la población, que contribuya al conocimiento de los derechos humanos con un enfoque práctico a fin de generar una cultura de paz y de respeto en el ámbito de la comunidad universitaria. Asimismo, es relevante señalar que se emitió el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso el pasado 8 de marzo de 2019. Ya concluyo, como docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y su División de Estudios de Postgrado, he asumido la responsabilidad de abordar, desde luego, con la obligación que se requiere esta temática y si bien es cierto, existen las materias Empregado de Derechos Humanos y en la Maestría de Derechos Humanos la materia de género, me decanto con una propuesta que no deje a elección de los estudiantes esta formación, sino que sea generalizada y se inicie en los primeros semestres. El contenido temático mínimo que se debe abordar, desde luego, es el derecho a la igualdad y la no discriminación, las obligaciones generales a las que me he referido, respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, las obligaciones específicas, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, ambas obligaciones previstas en la Carta Magna y desde luego, estudiar la perspectiva de género e incluir en planes y programas de estudio. Sé que este es solamente un pequeño esbozo, viene un trabajo fuerte, pero iniciaremos con este proyecto en el mes de enero, 8, 9 y 10, me lo han permitido ya en la División de Estudios de Postgrado y iniciaremos con la capacitación, primeramente para los docentes, a efecto de poder hacer cambios en el plan de estudios, en lo que es la currícula y en los programas educativos específicos de todas las especialidades, maestrías y doctora. Muchísimas gracias. Únicamente para ampliar un poquito algunos de los aspectos de la ponencia, efectivamente iniciamos ya con esos trabajos, pedimos permiso al Consejo Académico de la División de Estudios de Postgrado, nos otorgó el permiso para la revisión de los programas de estudio, pretendemos manejarlo, este, todos y cada uno de ellos a través de competencias, transversalidad de género y, por supuesto, derechos humanos. Los trabajos ya se iniciaron y esperamos concretarlos el próximo semestre. Creo que esto nos pone un poco a la vanguardia, es un trabajo difícil, pero ya está iniciado. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecidos. Y pues, resaltamos la importancia y trascendencia de que la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Durango nos haga el honor de acompañarnos y a través de ustedes nos muestre estos ejercicios en un proceso de actualización curricular tan valioso alrededor de su posgrado vigente. Así es que, adelante. Doctora Marina, a continuación está, pues usted misma está registrada. Sí, mejor. María del Refugio, Bobadilla Saucedo. Sí, ya están los dos. La doctora Magdalena Martínez Quirá. Por favor, de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Carlos Ramiro. Con el gusto de saludar a la doctora Marina, al doctor Gonzalo. Y pues, agradeciendo al doctor Jorge Fernández Ruiz por darnos la oportunidad, a los que nos gusta la investigación y la docencia, estar presente en este tipo de encuentros. Nosotros tuvimos el honor de ser discípulos de él y qué bueno que siga trascendiendo y tengamos la oportunidad de saludar diferentes colegas que vienen aquí a Guadalajara. El tema que voy a abordarles hablando de la cultura de la paz es algo que lo vemos frecuentemente. Así como habló la doctora Refugio del tema de la violencia de las mujeres, vemos un tema muy adobe en donde lo encontramos en cualquier parte del país, que son las manifestaciones públicas como derecho humano. Ahí tendríamos que preguntarnos hasta dónde violamos los que son manifestantes o los que somos agredidos como terceros. Entonces, empezaríamos con el concepto realmente que es manifestar o que es protesta. Me puse a buscar en el diccionario y realmente no encontramos una gran diferencia porque ambos, de acuerdo a la Real Academia Española, nos dice que la manifestación o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista, ya sea por aspectos económicos, políticos o sociales, mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar de fecha simbólica y asociados con alguna opinión. Mientras que la protesta nos dice que es una acción y efecto de proclamar o declarar un propósito, expresar impetuosamente una queja o disconformidad. Dice, las protestas pueden manifestarse a través de una marcha, una manifestación, una carta pública, siendo que el mismo concepto nos lo estableció hablando de manifestaciones. Entonces, quise ver esa diferencia gramatical porque me encontré muchos artículos que algunos lo denominan como protesta social o pública y otros lo denominan como manifestación. Entonces, realmente, aunque hay una conceptualización, yo creo que el fin es el mismo, al fin y al cabo, ¿verdad? Ahora, de acuerdo, desde el punto de vista jurídico, pues empezaremos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 y textualmente nos indica, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Aquí sabemos que en México tenemos, de acuerdo a nuestra Carta Magna, esa libertad de expresión y la vemos plasmada en el artículo sexto, que textualmente nos dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Y quisiera adelantarme porque tiene relación inmediata con el artículo sexto, el artículo noveno que dice que no podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad. Y me pregunto, ¿qué ha pasado en noticias recientes que hemos visto a través de los medios de comunicación? De que si bien tenemos derecho a manifestarnos, creo que sí se ha ido en forma violenta respecto de algunas mujeres, hablando del derecho de la no violencia de mujeres. Y si estamos proclamando un derecho de no violencia, pues yo creo que lo tenemos que señalar con el ejemplo. Si las mujeres decimos que no queremos violencia, pues tampoco nosotros como mujeres. Y hablo como mujer, ¿no? También tenemos que hacer lo mismo. Y también me he encontrado con muchas opiniones en diferentes temas en donde quizás no podamos estar de acuerdo. En la vida cotidiana escuchamos noticias, por ejemplo, en cuanto a los derechos de, no de equidad de género, sino de las personas homosexuales o lesbianas que proclaman tener derechos y están en toda su libre manifestación. Sin embargo, a veces los que proclaman lo contrario, por ejemplo, derecho a la vida, de que no sea la adopción, ellos son los que también agreden. Y es lo que manifiestan, ¿no? Dicen, nosotros los dejamos que se manifiesten. De esa manera también nosotros tenemos la libertad de discernir nuestras opiniones. Entonces, aquí es donde yo creo que se encuentra la discrepancia hablando de la cultura de la paz, que si bien la Constitución nos está estableciendo esa libertad de expresión y de reunión, de acuerdo al artículo sexto y noveno citado, igual yo creo que todo se tiene que hacer como la misma la Constitución textualmente lo indica, con el respeto que lo amerita para que podamos hacer. Porque ya al encontrar actos violentos, muchos dicen que están violando sus derechos humanos, pero también de qué manera te estás manifestando. Entonces, inclusive el hecho, el artículo 11, que nos habla de la libertad de tránsito, a veces obstruimos vías de tránsito y las personas son agredidas en cuanto quieren ir a sus fuentes de trabajo y no les permiten pasar. Entonces, yo creo que es lo más, para que haya esa cultura de la paz y demos cumplimiento a esas disposiciones constitucionales, pues realmente, a pesar de que se traspasa el cuadro textual de la Constitución, se han tratado de crear leyes, pero por otro lado dice que se trasgreden los derechos humanos. Aquí la incógnita está bueno. Entonces, ¿de qué manera vamos a lograr ese equilibrio? ¿Verdad? Si las leyes nos dicen que debemos de no transgredir y violentar hacia los demás y lo haces y haces daños a las cosas, entonces, ¿qué papel debe de jugar el Estado? Porque, en este caso, yo creo que sí debe de haber reglas, porque, por ejemplo, si bien vimos ahora en esta reciente manifestación de la no violencia de las mujeres, desde el momento que alguien, y sí lo establece también la Constitución, que no debe de haber armas, desde el momento que ellos traen armas al estar en la manifestación, yo creo que son personas que no se les debe de permitir manifestarse. Entonces, el único equilibrio considero que va a ser de esa forma, porque hace dos días también salió una noticia en donde se indicaba de que había un paso de una carretera y había personas que se desesperaron y un vehículo arrolló a varios de los manifestantes. Entonces, yo creo que aquí el Estado sí va a tener que coadyuvar, no, porque sí lo establece la Constitución. Llegar a ese diálogo para llegar precisamente a esa cultura de la paz que todos queremos, ¿no? Vivir en un México con cultura de la paz y en que también la Comisión Americana de Derechos Humanos también lo establece tanto en su artículo 11, 13, 19, coadyuvando con lo que dice nuestra Constitución, yo creo que se tiene que llegar a ese equilibrio. ¿Hasta dónde me puedo manifestar? Pero ¿hasta dónde debo de respetar el derecho de los demás? Muchas gracias. Muy bien. El ejercicio que nos ha presentado a guisa de ponencia la doctora Magdalena Martínez Quirarte hace gala y evidencia, por así decirlo, su conocimiento estratégico de la metodología aplicada en este tema. Muchas gracias. Gracias por hacer acto de presencia en nombre de la Universidad de Guadalajara. A continuación, tenemos registrado al doctor José Antonio Estrada Marón de la Universidad Autónoma de Coahuila, a quien le rogamos se sirva hacer uso de la palabra. Por favor. Sí, muchas gracias. Bien, pues, buenas tardes a todos y a todas. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para el doctor Ruiz Moreno, para el doctor Armiente Hernández, para la doctora Marina del Pilar, por esta apertura a la incorporación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien, pues, me ha enviado para participar en esta red y, bueno, pues, la directora de esta academia envía un cordial saludo, que es la doctora Irene Espiño. Yo vengo como secretario académico de esa institución y, bueno, pues, ella no ha podido venir, pero me ha enviado saludos y el agradecimiento, pues, por permitirnos la incorporación aquí a la red internacional y a la red mexicana de posgrado en Derecho. Mi intervención no es propiamente una ponencia, es quizá una reflexión más breve que va en línea con lo que ha platicado y expuesto la doctora Refugio con su coautora, la doctora Alma Rosa, de la Universidad Juárez, de la Universidad Autónoma de Durango, porque tiene que ver con estos deberes u obligaciones que tienen a cargo las instituciones educativas del país a propósito de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. Bien, pues, a ver, poniendo un poco o partiendo de un contexto, podemos decir que de entrada la promoción de los derechos humanos o inculcar los derechos humanos en el estudiantado es una misión normal o vocacional que tienen de por sí las universidades, ¿no? Per se, pues, esa es una de las misiones que tiene la universidad. sin embargo, a partir de la Reforma Constitucional de 2011, la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, podemos decir que esta labor vocacional se ha acentuado, ha tenido un plus en ese reforzamiento, en esa obligatoriedad, porque me parece que ya no está esta obligación o esta idea de capacitar en materia de derechos humanos como una cuestión meramente de funcionamiento ordinario o de una cuestión deseable o curricular o de orientación, sino que tiene el carácter ya de una obligación, ¿verdad? Ya no estaríamos nosotros haciéndolo por ir nada más en avanzada como es que debe ir la universidad, sino que bien podríamos afirmarlo con toda contundencia que es una obligación, es una obligación actualizar nuestros programas curriculares para ahí darle el enfoque que plantea la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. Y en el fondo de esta reforma, ¿qué es lo que está? Pues me parece que lo que está es implementar una cultura de derechos humanos y si implementamos una cultura de derechos humanos, el eslabón siguiente lógico es tener una cultura de la paz, ¿verdad? Van de la mano. Si estamos en el ámbito de una cultura de la paz, va a ser ya sobreentendido que quienes están inmersos en esa cultura de la paz conocen sus derechos humanos y entonces ahí es donde entra nuestra labor universitaria porque para que los conozcan pues hay que enseñarlos, hay que formarlos, hay que estar envuelta en esa labor educativa y ahí también nos conectamos con el tema que nos ha convocado, la cultura, el paradigma de los derechos humanos en la cultura de la paz, creo que ahí están esos dos vectores donde nos conectamos como una obligación derivada de la constitución y también pues como un objetivo institucional de favorecer la cultura de la paz a través de la formación en derechos humanos y bueno dicho esto pues bastaría analizar más detalles de la reforma constitucional de derechos humanos para comprobar que efectivamente detrás de esa reforma está la idea de una cultura de la paz no sé si haya sido esto deliberado o querido así en términos parlamentarios pero bueno ya leyendo el texto y viendo las implicaciones que desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha acogido a la constitución pues uno puede ver ya las consecuencias que eso tiene y consecuencias en qué sentido en que pues reformaron la parte de educación poniendo que uno de los objetivos de la educación va a estar basado en los derechos humanos el sistema penitenciario también pusieron que uno de los principios orientadores son los derechos humanos el tema del servicio exterior mexicano también todo el despliegue del servicio exterior mexicano fundamentado en los derechos humanos y así podemos ir escudriñando la constitución y ver cómo está ese enfoque de cultura de los derechos humanos y en ese sentido pues me parece que el artículo más contundente es el artículo primero donde trae pues las obligaciones que ya ha mencionado la doctora Refugio y que entre esas obligaciones me parece que si nosotros las empezamos a analizar para ver qué proyecciones tienen cada una de esas obligaciones cada uno de esos verbos pues podemos encontrar mayores desarrollos para implementar en nuestros programas de estudio por ejemplo el párrafo tercero del artículo primero de la constitución es contundente en expresar que todas las autoridades en el ámbito de sus facultades en el ámbito de sus competencias pues nosotros como institución educativa somos una autoridad y en el ámbito de nuestras competencias en materia educativa pues nos vincula ese artículo y dice que pues hay que hacer en nuestra materia educativa pues aplicar los derechos humanos pues será enseñarlos será realizarlos con esos verbos de promover proteger garantizar respetar y destacaría el apartado de promover porque quizá ahí es donde pudiera encardinarse la parte educativa y viendo qué desarrollos puede tener nada más ese verbo de promover nosotros lo podemos derivar a decir pues eso es actualizar y mantener vivos o apegados a los altos criterios internacionales nuestros programas de estudio pero luego vemos que ese verbo de promover también implica medir impacto o sea que no se queda solamente en una cuestión claro que esto va por procesos pero bueno el primer proceso pues es la actualización de nuestros currículas pero siguiendo la obligación de ese verbo de promover está inmerso también el medir el impacto entonces vean cómo esto se va a ir haciendo más complejo en términos de que nos va a corresponder revisar cómo esa docencia y esa promoción de la investigación se traduce y qué impacto tiene en sociedad y me parece que esta es una de las líneas que busca el Programa Nacional de Postgrados de Calidad al momento de dar el seguimiento entonces ahí digamos que nosotros podemos ir cumpliendo la constitución y cumpliendo las reglas del PNPC a la par con todo esto ¿verdad? Entonces bueno pues en ese sentido me parece que nuestra labor como instituciones docentes al ponernos en línea con la reforma constitucional ponernos en línea con la cultura de los derechos humanos y cultura de la paz pues vamos a lograr múltiples efectos ¿verdad? uno de ellos puede ser en materia de género donde nos hemos encontrado haciendo estudios sobre cómo se protege la perspectiva de género pues vemos que hay todavía deficiencias en términos de el foro ¿no? de los abogados y luego hay deficiencias en términos de quien está del otro lado del juzgado ¿no? de los jueces de las jueces de la judicatura del país donde pues podemos advertir que a veces el foro no lo plantea no plantea la perspectiva de género o planteada la judicatura no lo valora así o solo lo menciona o no lo hace bien o no lo entreteje y lo aplica y bueno pues eso son resultados quizá que se pueden mejorar desde la universidad por el lado que nos toca con el foro y luego por las escuelas judiciales por lo que les toca en el lado de la formación de la judicatura ¿no? pero yo pienso que si desde nosotros desde la labor que nos corresponde nos ponemos en línea con el espíritu de implantar la cultura de los derechos humanos ordenada por la constitución pues cumplimos legalmente cumplimos nuestra misión y cumplimos con la transformación del país y la cultura de la paz ¿verdad? bueno muchas gracias muchas gracias doctor José Antonio creo que es más que oportuno y pertinente hacer esta reflexión porque efectivamente en el momento de establecer el eje temático para el desarrollo de estos congresos desde las redes de posgrado en derecho pensamos en el paradigma de los derechos humanos en la lógica o inscrito en la lógica de esa interpretación positivista que hasta antes de la reforma constitucional de 2011 se imponía para interpretar todo aquel principio que estaba clasificado como garantía individual en la lógica de que una eran liberalmente establecidas garantías individuales y otras eran técnicamente garantías sociales ahora a la luz de estas reformas de 2011 tenemos la tarea de construir un espectro integral e integrado en la lógica de reflexionar el principio pro homine y construir la llamada cultura de la paz ese es el compromiso enorme y ese es el compromiso de las maestrías los doctorados las especialidades que se involucran con el derecho constitucional particularmente con los derechos humanos pero estratégicamente también tienen la premisa de ir de la mano de todas las reformas que vienen arrastrándose desde el 2008 con el nuevo sistema de justicia penal donde la justicia penal no termina de voltear a ver la cultura de la paz o esta organización formativa de los derechos humanos en una nueva etapa de interpretación a la luz del principio pro homine donde tenemos que reconstruir por un lado los procesos curriculares de formación en pregrado y en posgrado y por el otro lado tenemos que formar al litigante que históricamente ha venido trabajando todas estas temáticas de desarrollo gestivo con una interpretación que ya no debiera aplicar es el problema del Estado es el problema de las universidades y bueno en la lógica de ahora me toca también representar los intereses del Poder Legislativo del Estado de Jalisco desde el Centro de Investigaciones Legislativas lo digo y lo digo con conocimiento de causa tenemos mucho mucho todavía por trabajar así es que enhorabuena muy importante la reflexión y seguimos adelante a continuación tenemos registrada a la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar de la Universidad Juárez Autónoma de Durango le pedimos se sirva hacer uso de la palabra si están amables bueno muy buenas tardes primero que nada agradecer la invitación es un honor para la Universidad Juárez del Estado de Durango formar parte de esta red que sin duda bueno la doctora María del Refugio ya comentó la experiencia el apoyo que ha sido para que el día de hoy tengamos un doctorado inscrito en el Programa Nacional de Postgrados de Calidad entonces es para nosotros pues muy valioso estar aquí de nuevo formar una parte parte activa de esta red de la red tanto nacional como internacional agradecer la invitación y bueno pues felicitarlos por el tema que han elegido para que toquemos aquí los posgrados yo creo que es fundamental el tema de la cultura de la paz y de los derechos humanos debido bueno pues a las circunstancias de nuestro país justamente el Programa Nacional de Postgrados de Calidad el Padrón perdón y CONACYT pues nos piden que los científicos de las ciencias sociales realmente aportemos a las problemáticas sociales que dejemos de hacer teoría y que la llevemos a la práctica o sea que realmente las aportaciones que realicemos como investigadores como docentes pues se vean reflejados no solamente en instrumentos jurídicos en publicaciones sino en la realidad social entonces yo creo que ahí es el gran reto uno de los grandes retos que tenemos como juristas y pues por eso felicitarlos por el tema de la cultura de la paz porque justamente yo creo que México y no nada más México sino a nivel mundial vivimos una crisis de inseguridad la mayoría de los países es para mí pues una gran oportunidad comentarles porque justamente pues mi tesis de investigación es el derecho como un ordenador social de la paz entonces ¿cómo lograr que realmente el derecho aporte a que en la realidad social vivamos esos niveles de paz a que todos aspiramos? entonces yo creo que sí tenemos mucho por hacer tanto como juristas y también los posgrados en ese sentido bueno pues una de las propuestas sería fundamentalmente pues iniciar que nuestra constitución se estableciera el derecho a la paz no lo tenemos como tal al hacer una revisión de nuestra constitución pues encontramos que únicamente se refiere en una ocasión a la palabra paz en la constitución y hace alusión al tema relativo a cuando se pueden suspender justamente los derechos humanos por alguna causa de violencia entonces yo creo que hay que hacer una reflexión porque sin duda yo creo que la mayoría de los juristas e investigadores científicos de ciencias sociales coincidimos en que uno de los fines tanto del derecho como del estado es la paz entonces bueno pues de ahí debemos de partir de cómo hacerlo y si bien podemos crear esos sistemas jurídicos que tenemos ahí mucho por hacer en el tema legislativo desde esa propuesta del derecho a la paz incluirlo como un derecho no solamente como una cultura que desde luego ya está verdad porque como bien ya lo comentó el doctor con la reforma del bloque constitucional del nuevo bloque constitucional donde se incluyen los derechos humanos pues sin duda están los tratados internacionales que forman parte de nuestro sistema jurídico de manera intrínseca pero yo creo que valdría la pena ponerlo como el derecho a la paz si bien algunas personas pueden decir bueno pues es algo muy abstracto que no podemos medir o valorar actualmente pues ya se han hecho estudios muy interesantes existe el índice de paz global el cual en México se ha hecho desde el 2018 y nos muestra claramente perdón desde el 2011 como México tiene ese nivel de paz ese indicador es internacional es apartidista es de una asociación civil justamente también y bueno nos muestra como está México en ese indicador cuenta con 23 indicadores tanto cuantitativos como cualitativos y mide la violencia interna como externa de los países México desafortunadamente pues en el ranking se encuentra en los últimos lugares pues hay que decirlo y ha estado yendo hacia atrás también en ese índice en los últimos años y bueno igual ahí aparece un análisis a nivel de estados donde se se mide justamente el nivel de homicidios la percepción entre otros muy interesantes entonces bueno pues yo creo que tenemos mucho por hacer no es una palabra abstracta el tema que estamos tratando de la paz hay mucho que aportar lo reitero y bueno sería iniciar con las reformas constitucionales pero desde luego yo creo que como posgrados a mí me gustaría pues que nos quedáramos con la pregunta o la reflexión como lo comentaba el doctor respecto de cómo más podemos aportar y yo creo que ahorita justamente con las políticas que se establecen en el plan nacional de desarrollo que por primera vez se presentó una estrategia nacional de seguridad al senado de la república pues yo creo que es indispensable con el tema de la guardia nacional el modelo nacional de policía que es lo que se está impulsando pues que los posgrados pensáramos también en impulsar todo este tema de fortalecer ciertas materias sobre todo el tema de prevención yo la verdad soy de apostarle mucho a la prevención yo creo que en materia penal en las licenciaturas nos hemos destinado mucho a a dar la materia de derecho penal pero solamente esta parte de formar abogados litigantes para el proceso olvidándonos de la parte de la prevención yo creo que el propósito sería la prevención sería fundamental que sepamos como lo establece el artículo 21 constitucional que bueno pues la seguridad pública es desde la prevención hasta el sistema penitenciario y es todo un sistema donde tanto el policía el ministerio público el juez el estado las universidades debemos saber que el fin es la paz justamente entonces todos debemos ir encaminados a ese sentido entonces desde ahí bueno trabajar desde las currículas en el tema del posgrado yo creo que también podemos aportar mucho con la guardia nacional pues generando alguna maestría de calidad en tema de seguridad pública y seguridad ciudadana yo creo que sería una gran aportación de nosotros hacia el estado que realmente les demos una formación a nuestras policías porque yo creo que es donde tenemos grandes deficiencias a los ministerios públicos en este tema y si impulsar mucho el tema de la prevención y lograr que realmente bueno pues se haga sentir y se perciba que el derecho realmente puede ser un ordenador social de la paz y que las instituciones educativas podemos aportar formando a las personas todos los que tienen que ver con el sistema penal y con todo lo que se refiere a la seguridad pública que es una tarea de todos desde la sociedad hasta como estemos formados entonces yo creo que esa sería la propuesta de llevárnoslo como una reflexión muchas gracias muchas gracias gracias de veras a la doctora Carla Alejandra Obregona Velar de la Universidad Juárez Autónoma de Durango y si bueno nada más una precisión es Universidad Juárez del Estado Juárez del Estado de Durango no se preocupen también en Guadalajara tenemos ese problema bueno muy bien muy bien y quisiera comentar lo siguiente efectivamente la cultura de la paz no solamente es el estudio del derecho constitucional y de los derechos humanos como tradicionalmente eran estudiados a través de las garantías o del marco garantista que construye precisamente este paradigma paradigma positivista hago el hincapié especial en esa vinculación que tiene con el derecho penal y con la construcción de una escuela de prevención del delito aquí la Universidad de Guadalajara si ha creado una licenciatura en seguridad ciudadana ese es el enfoque y a partir de la licenciatura en seguridad ciudadana y con el boom que tuvo la criminología junto con las ciencias forenses se crearon licenciaturas en ciencias forenses y licenciatura en criminología los posgrados van de la mano necesariamente pero si es parte del compromiso del Estado para fortalecer la prevención del delito y evitar un tanto cuanto las políticas públicas de solución de los desastres cometidos con la violación del marco normativo penal seguimos adelante voy a rogarle a continuación a la doctora María Eugenia Pérez Santana de la Universidad de Guadalajara se sirva hacer uso de la palabra para presentarnos su ponencia por favor muchas gracias doctor muchas gracias doctor Carlos Ramiro presidente de la red internacional de posgrado por invitarme de nuevo a participar en esta en esta grandiosa red gracias doctora Marina y pues también al doctor Armenta bueno el tema que voy a hablar es se llama educar para la paz y los derechos humanos que sería una propuesta para la incorporación en los estudios de abogado de la Universidad de Guadalajara a partir de la reforma constitucional del día 10 de junio del año 2011 México se abre pie al nuevo paradigma en varios aspectos que parece están dispersos pero que en el camino se encuentran hoy el capítulo primero de nuestra constitución se denomina de los derechos humanos y sus garantías qué implicaciones tiene esta reforma constitucional en el ámbito educativo sobre todo en la formación de abogados en la Universidad de Guadalajara la respuesta no es sencilla pero trataremos de dar una respuesta adecuada las ideas aquí expresadas representan mi preocupación primero desde mi formación como profesora normalista después como abogada y también como profesora de la División de Estudios Jurídicos es una formación académica que he ejercido por algunos años tiempo que a través del cual he sido testigo de cambios importantes no sólo en los aspectos pedagógicos sino sociales políticos y económicos que influyen en la toma de decisiones para la formulación de planes y programas académicos la pandemia de este siglo parece ser que es la violencia generalizada que vivimos día a día y que nuestros jóvenes parecen adoptar con tal naturalidad que parece convertirse en sus proyectos de vida nuestra función y obligación como docentes es precisamente incidir en una verdadera transformación no sólo en su formación académica sino también en lograr que adopten nuevos proyectos nuevas visiones tanto desde la academia como desde sus procesos de social y habilidad para con las personas y dejen de lado o al menos eso tratamos de no tomar el espectáculo de la muerte violenta como algo que debe aceptarse con esto se va haciendo de la vivencia de los derechos humanos para todos y todas una realidad cada vez más lejana y de la violencia una realidad cada vez más cotidiana al contrario debemos formar y forjar el carácter de cada uno de ellos para que la función educativa sea vivida y aprendida por cada uno de ellos volteen a ver a sus semejantes a sus vecinos a sus amigos a su familia a todo el ecosistema como una parte integrante de un todo que tiene repercusiones en cada uno de los que conformamos esta sociedad tan compleja es aquí donde encuentro el camino para incorporar la educación por la paz y los derechos humanos en los planes y programas de estudio para que no solo quede en el papel sino que ese compromiso sea vivido y comprometido por cada uno de los autores y actores que participamos día a día en esta elección la respuesta y el beneficio será el lograr una sociedad más respetuosa más solidaria más comprometida con los valores universales que día a día platicamos que se pierdan la constitución política de los estados unidos mexicanos desde su artículo tercero nos brinda el camino sobre el cual trabajar al dibujar las ideas centrales sobre las cuales como docentes vamos a llevar a cabo nuestra función de formadores de ciudadanos críticos y responsables solidarios y éticos tenemos una responsabilidad social con nuestros jóvenes y estudiantes que no podemos dejar de lado la benemérita universidad de guadalajara debe continuar con su tradición de formar no solo abogados sino también de ciudadanos críticos comprometidos en los valores universales de paz solidaridad justicia pero sobre todo con respeto a la legalidad evitando a toda costa repetir los modelos sociales de exclusión que tanto lastiman a las personas en la consolidación de sistemas de violencia estructural porque con ello se vacía la naturaleza de los derechos humanos al ser permisivos de conductas y acciones que van en contra de la dignidad de las personas la visión con que debemos abordar desde la universidad el tema planteado es dejar de considerar que la educación ya no responde adecuadamente ni a la realidad global nacional local ni al estado actual del conocimiento eso debe quedar atrás y dejar ser discusiones estériles que no llevan a un buen camino hoy debemos volver la mirada a varios puntos para considerar debemos tomar en estos puntos si pretendemos llevar a cabo a un feliz término un verdadero proyecto de educación por la paz en el marco de los derechos humanos desde la universidad soy sincera estos puntos de vista no deben de ser tomados como verdaderos admiten la discusión y el enriquecimiento el primero de ellos es el significado que se le da a la educación de este significado se ha formado dos familias las que ponen el énfasis en el proceso de cambio y las que destacan el resultado final aquí se dice que la educación tiene que centrarse en la relación del sujeto con el mundo es decir que la educación tiene que centrarse en el proceso final mismo que tiene que ser para brindar el individuo de las herramientas necesarias para que pueda incorporarse a la sociedad abandonemos la idea de entender como sinónimo cualquier acción de transmisión adiestramiento repetición o memorización de los conocimientos pero esto no es educación debemos tener siempre presente la intencionalidad educativa la cual debe entenderse como un proceso riguroso de diseño y control de los resultados que se esperan obtener siguiendo la lectura del artículo tercero constitucional debemos hacer hincapié cuando se pongan en discusión los proyectos de formulación del currículo educativo en tomar en cuenta el contexto en que se desarrolla la acción educativa desde el nivel medio superior para continuar trabajando en el nivel superior puesto que no solo una correcta planeación asegura el éxito de una acción educativa sino que es necesaria la continuidad en dichos planes educativos entendemos pero sigamos insistiendo en que ninguna acción educativa se da en aislado sino que pertenece a una red de acciones educativas en este punto donde como miembro de la red de posgrado podemos fortalecer las experiencias educativas a través de signar convenios de colaboración que nos permitan conocer los puntos de vista los proyectos comunes y las prácticas educativas exitosas por último deseo hacer énfasis en algo importante para enseñar a aprender a vivir en la no violencia debemos confiar en la creación de ámbitos de justicia de respeto de tolerancia y felicidad gradualmente más amplios con la participación de múltiples actores que pueden ser las autoridades educativas los profesores los alumnos y la sociedad en general el reto es grande pero no imposible educativamente pretendemos un proceso de enseñanza aprendizaje de la cultura de la paz que implica una ética personal y social fundamentada en la convivencia en libertad y en igualdad plenamente democrática inspirada en el respeto y reconocimiento de todos los convenios internacionales que reconocen los derechos humanos favorecen un concepto internacionalista y global en la sociedad humana se fundamentan en carácter el intercultural y mundialista pretenden el desarrollo de todos los pueblos y optan por el desarme como principio tengo una frase del Ignacio Ramírez el nigromante que dice felices los que sufren si se sienten con una voluntad superior a los caprichos del destino la humillación despierta su orgullo el dolor despierta su inteligencia y en sus manos encallecidas encuentran fuerzas suficientes para imponer la ley a sus contrarios ya no alcanzo a leer para levantarse sobre las generaciones humanas y revelarse como nueva divinidad entre los pueblos asombrados muchas gracias muy bien con la doctora María Eugenia Pérez Santana no me extraña ex directora de la escuela normal de Jalisco profesora investigadora de la universidad de Guadalajara de hace un ratito pero además de ello es una mujer que ha entregado la vida al servicio de la docencia en distintas instituciones ese conocer los problemas de la juventud enfrentarlos y tratarles de dar solución la lleva a practicar desde hace muchos años con una visión y un naturalista que ni siquiera ella misma identificaba una alternativa para encontrar salidas a los problemas identificados tanto en su escuela la normal de Jalisco como nuestra división de estudios jurídicos de la universidad de Guadalajara y lo digo lo digo en voz alta porque hace algunos meses el congreso del estado a través de una iniciativa recibida por el señor recibida del señor gobernador del estado el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez se propuso adicionar un artículo ciento diecisiete vis a la constitución política del estado de Jalisco el propósito es sentar las bases del texto constitucional vigente para convocar un congreso constituyente que nos permita hacer una revisión holística una revisión integral del texto constitucional local no en términos de hacer una reforma o un ejercicio de adiciones sino en términos de darnos una nueva constitución de cara al siglo veintiuno esta es la lógica de esa reforma y primero se convocó a especialistas y expertos del derecho constitucional en el ámbito local y curiosamente muchos caían en el contexto de señores no se puede convocar a un congreso constituyente en tiempo de paz el requisito es definitivamente el constituyente revolucionario y si no hay un matiz revolucionario no corresponde convocar a un congreso constituyente bueno esto rompe el paradigma ahora si me voy con los positivistas el paradigma que está vigente a nivel europeo para convocar sendos procesos de reforma al texto constitucional digo reforma porque técnicamente el parteaguas del cual darán inicio a sus debates contemporáneos es un estado creado un estado consolidado y un estado que requiere en todo caso actualización estructural en el caso de Jalisco como el de todos los estados de la república mexicana advertimos que hay artículos que nos están condicionando desde el pacto federal la constitución federal nos tiene perfectamente tasado en el artículo 116 el principio republicano de la división de poderes con esa lógica bueno no puede haber más que un estado local con tres poderes y en la lógica de articulación tenemos que ceñirnos al ordenado por ese numeral el artículo 117 nos obsequiará al municipio libre los artículos 118 y 119 nos darán la pauta de aquello que no debemos hacer para seguir perteneciendo al pacto federal el 124 nos limitará las facultades de orden legislativo ejecutivo y judicial aquellas que no contravengan lo ya sentado o dispuesto por la constitución federal el 126 nos sujetará el presupuesto con todo lo que ese paradigma significa y con los ejercicios de federalismo fiscal vigentes lo cierto es que bueno es muy poco lo que tenemos en un momento dado que revisar desde un constituyente estatal pero donde quiero llegar es a la reflexión tratamos de construir un marco de cultura de la paz con un paradigma de derechos humanos desarrollado desde el año 2011 pero por el otro lado no aceptamos que hay nuevas reglas políticas para debatir el texto constitucional parece que los constituyentes de la época de la revolución francesa en Francia si pensaban que las nuevas generaciones no tenían por qué someterse a las disposiciones o discusiones que habían sido agotadas en otra época finalmente el principio de legitimidad se dio con un proceso de adición del artículo 117 bis de la constitución local y aprobó por mayoría la asamblea legislativa en los términos de las dos terceras partes previstas desde el texto vigente y después la mayoría de los ayuntamientos del Estado de Jalisco aprobó también dicha reforma dicha adición técnicamente estamos listos para hacer una constitución estamos listos para expedir la convocatoria y tener ya la ley reglamentaria posiblemente en este mes tenemos la noticia si es que todo va bien y marcha correctamente y se apruebe por la asamblea legislativa del Congreso del Estado de Jalisco el proyecto de ley reglamentaria del artículo 117 bis un ejercicio muy interesante y un ejercicio que pone de manifiesto que en tiempos de paz si podría técnicamente convocarse a un Congreso constituyente local pero bueno lo ponemos a consideración de ustedes y a continuación yo quiero pedirles se sirva hacer uso de la palabra a nuestro presidente de la red mexicana el doctor Gonzalo Armiente Hernández para hablar precisamente de esto que nos ocupa el día de hoy la construcción de la cultura de la paz y verlo en perspectiva desde el paradigma que estudiábamos de los derechos humanos por favor doctor Armiente Sí, muchas gracias Sí, bueno cuando pues se decidió sobre este tema pues que ahorita es trascendente que se denomina paradigma de los derechos humanos frente a la cultura de la paz que es el tema de este Congreso de las redes internacionales y mexicanas de posgrados en derecho pues a mí también me dio mucho gusto creo que es un tema pues muy importante sobre todo porque pues estamos viviendo pues realidades muy similares en países de todo el mundo con manifestaciones inclusive muy violentas en muchas partes de en muchas naciones aquí vemos por ejemplo ahorita lo que se refería en las manifestaciones de de las mujeres que pues en principio han sido manifestaciones que han derivado en actos que aparentemente o de acuerdo al derecho positivo son actos violentos actos que trastocan la paz que trastocan la seguridad pública que trastocan pues los bienes propiedad de la nación y sobre todo propiedad del pueblo sin embargo también vemos que pues históricamente con manifestaciones no violentas pues no se ha logrado mucho por parte de la igualdad de las mujeres por parte de la reivindicación real de las mujeres y que han llegado al astargo al astargo de que pues no pueden no pueden realizar otra forma de manifestación para que realmente sean escuchadas si no es con actos violentos y ellas lo mismo comentan pues que es más importante rayar el ángel de la independencia o la vida de una mujer que pues inclusive hay sentencias que en el o por en el propio poder judicial lo vimos hace poco en una sentencia de Monterrey que a un violador pues lo y que mató a la muchacha lo dejaron libre pues y lo único que pasó aparentemente fue la suspensión del juez que lo dejó libre entonces ya creo que los grupos que de defensa de las mujeres están hartos de que pues con manifestaciones pacifistas logren cometidos importantes sin embargo bueno también en estos días se está esto por ejemplo no sé si es en toda la república empezó un movimiento en Chile muy característico en donde las mujeres que que hablan de que no importa ni dónde estoy ni a qué horas sino que pues este creo que sí es un estribillo muy bien logrado de miles y miles de mujeres en Chile que se está duplicando en toda la república en Culiacán va a ser este domingo en la allí en frente de Palacio de Gobierno en donde pues terminan con que el violador eres tú también ha sido criticado este movimiento entonces hasta dónde pues la la cultura de la paz debemos llevarla a impedir actos que aparentemente pues sí de acuerdo al derecho positivo violan algunos derechos incurren en actos que pudieran ser considerados como delito pero que pues ya no ha habido otras opciones y también otro de los temas que actualmente se están manejando a nivel internacional es el tema de la gobernanza ya no solamente de la gobernabilidad ya no se habla de que tengamos funcionarios altamente capaces el mismo presidente pues muchas veces exagerando muchas veces riéndose en algunas situaciones que inclusive yo no estoy muy de acuerdo con él pero manifestó y en algo tiene razón que pues los funcionarios públicos deben de tener un 10% de conocimiento y un 90% de honestidad creo que exagera un poco pero de eso se trata más la gobernanza la gobernanza no se trata de tener funcionarios públicos graduados en Harvard o en Oxford o en Oxford o en Yale o en alguna universidad extranjera sino identificados realmente con el pueblo y evidentemente dentro de la cultura de la paz tiene mucho que ver la honestidad tiene mucho que ver que no haya actos que impliquen corrupción el ataque a la corrupción es fundamental para la cultura de la paz pero también ahorita acaba de tocar un tema muy importante el doctor Ramiro Ruiz en relación al federalismo cada día los estados de la república pues o México en general es menos federalista nos estamos convirtiendo en un país completamente centralista presidencialista en donde pues ya no importa la decisión de las entidades federativas tenemos un artículo 73 que ha sido que es el artículo más reformado de toda la constitución más de 70 y tantas reformas casi 80 simplemente del artículo 73 dándole más atribuciones al poder legislativo federal y obviamente en detrimento del poder de los poderes estatales y en donde no le quitan las atribuciones legislativo las convienen con las entidades federativas ahorita se tocó también el tema de la de lo que es la coordinación fiscal una coordinación que a todas luces es inconstitucional analizando el artículo 124 de la constitución pero que sin embargo la federación históricamente ha tenido su juzgada a los estados y que le ha dicho a las entidades y si tú no firmas estos convenios pues tú vas a tener que buscarle a ver cómo le haces para poder sufragar tus gastos los gastos sociales y yo te voy a dar lo mínimo indispensable como federación pero ya lo derivado de los ingresos fiscales pues ya no vas a contar con ellos y tú encuentra cómo vas a poder recaudar de la mejor manera y las entidades federativas hacen un análisis de esta problemática y pues llegan a la conclusión de que no no es posible de salirse de este convenio de coordinación y siguen estando porque porque económicamente no pudieran hacer la recaudación necesaria y siguen dentro de la coordinación fiscal pues yo siento que muy a fuerzas como la totalidad de los gobernadores pero no les queda otra alternativa entonces el tema de derechos humanos y fundamentalmente de la cultura de la paz tiene una gran cantidad de aristas también se ha hablado de la necesidad que si es una real necesidad de las universidades de los posgrados y en términos generales de las universidades por crear carreras relacionadas con este tema licenciaturas posgrados relacionados con este tema pero desgraciadamente vemos que le están dando más importancia a la criminalística que a la criminología en el estado de Sinaloa no es autónoma de Sinaloa se acaba de abrir una carrera de criminalística y los criminólogos pues se jagan los pelos porque realmente cómo es posible que le den más importancia a la criminalística y a la criminología la dejen un lado siendo que lo más importante es la prevención del delito no la investigación en sí que no se debe de soslayar la investigación pero lo más importante viene siendo la prevención del delito y temas como estos pues tienen que ver precisamente con la cultura de la paz las reformas a la constitución que como un derecho humano también que se establezca el derecho humano a la paz esto pues obviamente está contenido en la declaración universal de los derechos del hombre que aquí pues fue uno de los aspectos fundamentales de esta declaración en 1948 para que se pacificaran todos los países del mundo adheridos a esta convención pero que sin embargo pues la constitución como la constitución en México pues no no aporta esta cultura de la paz desde el punto de vista constitucional y no solamente establecerla como un soft law porque eso es muy sencillo ¿no? un artículo más diciendo que es derecho humano el que toda la sociedad viva en paz pues eso no tiene ningún porque también es derecho humano que todo mundo viva con dignidad que todo mundo tenga una vivienda digna que todo mundo tenga derecho a la salud y sabemos que es soft law solamente ¿no? sino realmente encontrar los mecanismos constitucionales para que se obtenga constitucionalmente un verdadero derecho humano a la paz y es por eso pues que esta esta convención esta reunión de redes de posgrados en derecho pues tiene una importancia capital en estos momentos en donde en verdad está convulsionado la sociedad en breve también México pues ya se empieza a convulsionar con la problemática de las mujeres que es una problemática muy importante y que se le ha pues históricamente soslayado y que pues lo único que se ha logrado en algunos momentos es que pues haya igual número de hombres y ni mujeres en algunas posiciones pero no en todas no es un derecho constitucional todavía mía este tema si nos vemos si vamos a los al poder ejecutivo o a a los poderes pues vemos que hay más hombres que mujeres en los en los en los puestos claves y pues todavía nos falta mucho camino por recorrer para que exista una verdadera igualdad el tema también que se va a tratar mañana el tema de los indígenas que es fundamental porque bueno se ha hablado mucho del derecho humano consagrado en el artículo segundo constitucional de la que se le ha denominado ley indígena pero no hay una verdadera ley indígena en México todavía no se pone de acuerdo ni siquiera la sociedad mexicana que es un indígena es un grupo también completamente desprotegido la corte ha señalado que por indígena se debe de entender el que asuma tal calidad pero pues yo creo que es un concepto completamente erróneo de la corte yo siento que debe de haber ciertas características que 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 den la situación de que realmente sea un indígena y que tenga los derechos que maneje el artículo segundo que haya una ley federal en materia indígena de derechos indígenas no hay tribunales indígenas por ejemplo otro tema que se que es muy importante manejar indígenas que los que los aprenden que los detienen en el hecho mismo del crimen el indígena está matando a otra persona o a otro indígena o a otro indígena y pues se se le radica el procedimiento se dicta el auto de vinculación al proceso pero todavía no tiene lo que marca la constitución que no tiene ni traductor ni intérprete que son cosas muy diferentes y ahí están si lo a lo mejor hay evidencias que si mató a esta persona pero bueno y el derecho humano al debido proceso en donde queda indígenas que tienen años y no se les puede juzgar no se les puede ir a la audiencia del juicio oral porque simplemente pues no hay un intérprete o un traductor que haya participado ellos desde la cadena de investigación hasta llegar a la audiencia del juicio oral entonces son temas que todavía falta mucho camino por recorrer en el tema indígena pues yo soy partidario que se les debe de soltar inmediatamente si no tienen el derecho humano que marque el artículo segundo de intérpretes y traductor bueno si lo mató pero el estado está obligado a poner un intérprete y traductor no lo pone pues suéltalo porque se está violentando y sin embargo nosotros luchamos muchas veces porque se cumpla el debido proceso y nos olvidamos de los indígenas que están vinculados a proceso pero que no el estado no cumple con esa obligación de que haya un intérprete y todos estos temas pues son muy importantes de analizar desgraciadamente nomás tenemos un día pero pues creo que son temas que nosotros como integrantes de los diversos posgrados o de los diversos programas de posgrado nos debemos de llevar cada uno con nosotros a nuestras respectivas universidades y desdoblarlos mañana en lo que es el observatorio pues vamos a ver que si es cierto hay varios posgrados que tienen que ver con los derechos humanos pero no son suficientes y no hay posgrados así muy definidos relacionados con este tema de la cultura de la paz entonces pues felicidades doctor por el tema que es realmente importante y necesario a la vez muchas gracias doctor Gonzalo un aplauso coincidimos profundamente en ese sentimiento de necesaria revisión curricular de planes de estudio de programas específicos y estratégicos para poder enderezar este nuevo contexto de interpretación de los derechos humanos la cultura de la paz yo quisiera decirles que pues el compromiso es muy grande la vinculación entre poder público universidades públicas y privadas y el propósito de hacer un mejor ejercicio de formación de los abogados y los posgraduados en derechos o ciencias jurídicas es está latente está latente pero no encontramos todavía el momento para declarar que este estado de cosas ha terminado de generar derecho positivo creo que la inercia o será que ahora es porque estoy trabajando en el poder legislativo la inercia de reformas y adiciones de expedición de nuevas legislaciones tanto en el ámbito federal como local por lo menos a mí me tienen sorprendido y me tienen sorprendido por esa rapidez informativa los muchachos aplican nuevas tecnologías las TIC en el proceso de aprendizaje creo que tienen más costumbre los estudiantes en este momento que nosotros como profesores para estar tan al día en un proceso de navegación permanente a efecto de obtener información la información formal me parece que pues caray estamos enfrentando nuevos estamentos la suspensión la suspensión de la impresión del periódico del diario oficial de la federación nos pone sobre aviso de lo que va a suceder con los periódicos locales con las gacetas municipales con todos estos impresos que históricamente nos han permitido tener una cultura de papel la cultura de papel nos daba seguridad jurídica por lo menos a los litigantes les daba seguridad jurídica en la lógica de venir a los congresos a certificar las legislaciones no quiero pensar que vamos a hacer ya no certificamos el diario oficial de la federación por obvias razones no tenemos el diario oficial de la federación al día como lo tuvimos hasta hace meses y con el periódico oficial del estado de Jalisco creo que en este momento el ejecutivo está analizando la pertinencia de tomar una decisión similar el ejecutivo local por supuesto con el periódico oficial el estado de Jalisco no sé bueno creo que el tribunal de justicia administrativa y fiscal de la federación ya nos puso la muestra de lo que son los juicios en línea y con los juicios en línea seguramente pues el boletín judicial también migrará a esos contextos las nuevas generaciones insisto no van a tener ningún problema el problema somos nosotros en términos de enfrentar las nuevas modalidades que se nos presentan muy importante todos estos razonamientos doctora Armienta yo creo que cada una de nuestras casas de estudio tienen que tomar cartas en el asunto y tenemos que ponernos a reflexionar en las juntas académicas correspondientes sobre lo que sigue y son demasiado los cambios que tenemos que incorporar a continuación en nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero nos hace el honor de acompañarnos el doctor Francisco Guerrero Flores y el doctor José Antonio Soto Sotelo quien entiendo tiene la inquietud de participar con nosotros así es que bienvenido y le pedimos se sirva hacer uso de la palabra si es tan amable muy bien muchas gracias y bienvenido los dos bueno primeramente mucho gusto mi nombre es José Antonio Soto Sotelo soy originario del estado de Guerrero de la Costa Grande y me estoy desempeñando como coordinador del posgrado tenemos un posgrado en materia electoral y uno que tiene dos terminales uno en penal y el otro en constitucional agradecer al doctor Francisco Guerrero que pues nos invitó a ser partícipes en esta mesa agradecerle también al doctor Carlos Ramiro y al doctor Gonzalo Armenta que lo Gonzalo Armenta que lo conocí ayer ahí estaba desayunando ¿verdad? bien primeramente hacer énfasis en dos frases una de una niña que la atacaron los talibanes y decía que un libro un maestro un niño y un lápiz pueden cambiar al mundo me refiero a Malala Pablo Freire lo decía de manera más sintetizada él decía que la educación no cambia el mundo sino que cambia las personas que van a cambiar el mundo en el posgrado nosotros cobijamos e impulsamos una cátedra que ya está aprobada por consejo universitario la cátedra se denomina cátedra para la construcción de la paz en el análisis que hemos ido trabajando también en el consejo universitario también ya nos aprobaron que pudiéramos hacer las currículas la materia sobre la construcción de la paz ver la paz como un objeto de estudio entonces tenemos ahí una tarea pendiente de hacer los libros para que los alumnos de nivel medio superior y superior de la universidad autónoma de Guerrero puedan llevar esta materia pueda ser como una actativa o dentro de las EFIS o dentro de su formación profesional porque al final de cuentas nosotros no vemos como cátedra de la paz pues la paz solamente como ausencia de la guerra sino que vemos que la paz no existe cuando hay desempleo cuando hay hambre cuando hay una mala distribución de las riquezas y comentando aquí sobre la mesa denominada paradigma de los derechos humanos frente a la cultura de la paz yo quiero comentarles que nosotros vemos pues a los derechos humanos y la cultura de la paz como la cara de la misma moneda no puede haber paz y no hay justicia comentarles también que nos hemos reunido con el presidente del educación del congreso del estado de Guerrero le hemos expuesto sobre el tema de crear la cultura de la paz y él a su vez tendrá que hacer una iniciativa donde esta temática de la construcción de la paz pues se vaya implementando desde educación preescolar primaria y secundaria y obviamente también en los subsistemas que ellos tienen por lo tanto también en nuestro posgrado analizando bueno primero analizando la agenda 20-30 verdad que es el punto número 16 la paz y analizando nuestra legislación universitaria que en el punto número 7 de nuestra ley orgánica nos habla que los universitarios debemos de fomentar la cultura de la paz y además lo comentan nuestros estatutos de la universidad autónoma de Guerrero pues también en nuestro posgrado nuestras materias nuestros temas de investigación pues los vamos orientando a que tengan un capítulo verdad un tema subtema sobre la cuestión de la paz en ese sentido este a mí me parece importante comentarles que en la creación en febrero de este año porque hicimos la cátedra para la construcción de la paz pero hicimos una invitación también al presidente de los derechos humanos ahí el doctor Ramón Navarrete invitamos también al personal del poder ejecutivo al gobernador mandó su representante estuvieron gente del poder legislativo y estuvieron también compañeros de la universidad autónoma de Guerrero así nació bajo una idea de que pues el estado de Guerrero es uno de los estados más más violentos ¿no? y eso hay que decirlo porque pues al final de cuentas pues es conocido de manera internacional y que pues eso no nos llena de orgullo pero lo que sí es que tenemos una oportunidad de poder construir comentarles también que en esta mesa me parece que pudiéramos llegar a algunos acuerdos si me permiten proponer algunos ahí los pueden matizar primero pues compartir los temas de investigación sobre la cultura de la paz obviamente creo yo verdad porque voy conociendo los voy conociendo a todos ustedes todos estamos en este tema de investigación el poder compartir conferencias en línea ¿sí? sobre esta temática es decir que no nos quedemos con que pues ya nos despedimos hoy en la tarde ya si no quedó agotado el tema pero si el tiempo que pudiéramos armar un grupo de watts o si ya lo tienen que me incluyan pero de esta mesa verdad obviamente este el poder bueno yo lo comento desde el posgrado poder invitar a los compañeros que tengan un interés en ser sinodales si pueden ser presenciales o virtuales con nuestros alumnos que se vayan a graduar para que también ustedes como expertos de esta temática pues también puedan dar su punto de vista obviamente que antes de ser sinodales pues también invitarlos al comité tutorial para la revisión de tesis etcétera y bueno veía yo ahí en un pronunciamiento que podemos hacer movilidad estudiantil y docente bueno lo de la creación del grupo de watts ya lo comenté y pues yo estoy a sus órdenes en Chilpancingo me parece que el tema es da para mucho más y en lo que podamos nosotros contribuir desde el posgrado en derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero pues lo haremos con mucho gusto muchas gracias muy bien doctor José Antonio Soto Sotelo de entrada como dicen ya bienvenido a esta red por supuesto que lo incorporamos de manera inmediata a nuestro grupo de whatsapp si lo tenemos y generalmente estamos inquietos en todos estos temas así es que enhorabuena vamos a rogarle antes de proceder con nuestro programa en términos formales a la doctora Magnolia Teresa Magnolia Preciado Rodríguez se sirva a hacer uso de la palabra y para ello le vamos a rogar se incorpore con nosotros dentro de la mesa de trabajo por favor muchas gracias gracias doctor Guerrero muy gentil es usted un caballero muchas gracias de la Universidad de Guadalajara y particularmente del centro universitario además mi coordinadora de doctorado en Derechos Humanos gracias doctor Carlos Ramiro su centro amigo con su venia señor presidente gracias doctor Carlos Ramiro bueno en realidad todas las participaciones que han hecho ustedes me han parecido de suma importancia para analizar este tema sobre todo pensando en la responsabilidad que tenemos como instituciones de educación superior en fortalecer este tema de cultura de la paz yo celebro estar después de mi compañero de la Universidad de Guerrero porque precisamente hay algunas ideas que comparto con él y que me gustaría también también exponerles más que una ponencia yo diría como dice una una amiga son unos piensos nada más que quiero que queden aquí sobre sobre la mesa primero pues el artículo tercero constitucional ya establece la última reforma del 2019 establece que la educación entre los miles de preceptos que establece dice que fomentará el amor a la patria el respeto a los derechos las libertades la cultura de la paz ya lo señala nuestra constitución es una obligación de nosotros como instituciones de educación y específicamente las de educación superior fomentar esta cultura de la paz amén de todo lo que ya decía solidaridad justicia honestidad ya lo conocen ustedes por lo tanto me parece que para empezar a entender de dónde partiremos para asumir esta responsabilidad hay que conceptualizar que es para la paz para nosotros porque lo que yo he estado escuchando y además lo que se dice a nivel nacional y local es que pareciera efectivamente que paz es la ausencia de guerra esta paz negativa que establece y no es así para empezar hay diferentes paz negativa paz positiva paz neutra paz imperfecta como dice Francisco Muñoz paz Gaia bueno hay muchas pazes desde qué paz estamos partiendo para entender hacia dónde debemos ir no es solamente seguridad derechos humanos y mecanismos alternos de conflictos como el Estado ha querido hacernoslo ver no solamente con acabar la guerra contra el narcotráfico vamos a tener paz coincido no hay paz si no hay que comer no hay paz si no hay trabajo no hay paz si no hay estabilidad no hay paz si no hay educación por lo tanto para llegar a la paz es muchísimo más solamente que combatir la inseguridad la corrupción claro es uno de los principales problemas y es por ello que hay que darle prisa por atenderlo en eso podremos estar todos de acuerdo pero no bastará podremos tener ausencia de guerra y no vamos a tener paz porque además la paz es interna y cada uno tiene diferentes tipos de paz y a lo mejor puedo ser el Dalai Lama pero el día que me agarran enojado no va a haber paz el día que le toquen me toquen a mi familia no va a haber paz por lo tanto hay que entender primero qué es la paz la UNESCO ya estableció en realidad desde 1999 cuando firmó la declaración por la paz que hablar de cultura de paz es un conjunto de valores actitudes tradiciones comportamientos y estilos de vida basados en una serie de principios no los quiero leer pero en realidad lo que establece son básicamente nueve ejes de acción en su programa que es sobre educación para la paz tal cual el desarrollo económico social y cultural el desarrollo ambiental y sostenible los derechos humanos claro la igualdad y la no discriminación la gobernanza la participación democrática el respeto a la solidaridad la innovación la información y el conocimiento el manejo de conflictos y la seguridad es decir no estamos hablando solamente de derechos humanos si seguimos viendo el tema de cultura de paz solamente desde los derechos humanos estamos limitando el problema por lo tanto creo que nuestra obligación primero es entender cómo todas estas acciones tendrán que ver para poder llegar a una paz y poder llegar a una cultura de la paz que es nuestra obligación construirla hacia la sociedad hay que devolverle a la sociedad todo lo que nos ha dado somos instituciones de educación pública la mayoría todavía no hay privadas ahorita tenemos una responsabilidad social hay que devolverle al pueblo no lo robado no lo que han invertido en nosotros todo lo que nos dan para ello esto además esto tiene que ver con el cumplimiento efectivamente de la gente 2030 todos estos este todas estas acciones tienen que ver para el cumplimiento de estos objetivos y el cumplimiento de los llamados ahora este DESCA ya no estamos hablando de derechos humanos de primero de segundo de tercer no ahora estamos hablando de los DESCA y hay que cumplirlos y creo que les cambiamos el nombre que les cambiamos no los está el Estado cumpliendo por lo tanto nuestra obligación también es analizar esto hacia donde el Estado debe transitar para cumplir con estos DESCA y como nosotros como instituciones vamos a apoyarlo porque no es una responsabilidad solamente del Estado es una responsabilidad de todas las instituciones y es una responsabilidad de nosotros en lo individual ¿no? creo entonces que el trabajo trasciende más allá hacia un esquema multidisciplinar transdisciplinar intradisciplinar si nos quedamos solamente en la disciplina no lograremos fomentar ni formar una masa crítica que pueda ver los problemas sociales realmente y poder incidir en ellos ¿no? hay que entender para poder hablar de paz hay primero que entender las violencias hay primero que entender ¿no? estos estos conflictos que existen vamos no es un tema de ahora desde la Segunda Guerra Mundial se está hablando de esto de la educación para la paz después para la construcción de la paz ahora recientemente de la cultura de la paz es un tema que tiene años ¿no? nosotros vamos un poquito tardaditos ¿no? pero creo que hay primero que entender esto las violencias las violencias como la señala Galtum las directas las estructurales y las culturales e institucionalmente ¿cómo vamos a incidir para erradicar estas violencias? ¿no? ¿cuál es nuestro papel como instituciones de educación superior para que no existan estas violencias directas que las mismas estructuras están permitiendo y que además son violencias culturales? hay que empezar desde ahí las violencias culturales hay que incidir en las familias yo sé que no es nuestro papel educar a los niños pero lamentablemente si no incidimos en las familias si no nos bajamos de la educación superior para llegar ¿sí? precisamente a las familias y a la educación básica vamos a seguir teniendo estudiantes que llegan ¿no? a licenciatura y posgrado con un esquema violento que no les va a permitir construir esta cultura de paz tenemos que trabajar con ellos por lo tanto hay que reconocer que estos esfuerzos que nosotros tenemos que estar realizando tienen que tener una ruta hacia donde queremos ir para construir esta cultura de paz primero creo que está ahí la discusión hay que hablar sobre ello ¿no? para que una vez que definamos esto entonces terminar ahora sí objetivos y líneas de acción nosotros desde el centro universitario de Tonalá cuando llegó nuestro actual rector el maestro José Alfredo Peña en su toma de posesión una de las acciones que señala es que quiere que el centro sea un centro una ciudad universitaria constructor de una cultura de paz y entonces señala que uno de nuestros objetivos la primera acción es crear la cátedra de cultura de paz la cual se acaba de aprobar en el centro universitario en octubre y ahorita está para aprobarse en consejo general universitario esta cátedra de cultura de paz tiene entre los ejes no solamente la formación sino también tiene la investigación tiene como eje también la extensión y la difusión y además la cooperación internacional sin estas cuatro rutas creemos que no podríamos trabajar y por ejemplo el próximo año lo primero que estaremos haciendo es incidir en la formación de nuestros propios cuadros porque efectivamente el centro universitario creo que tenemos especialistas en todas las áreas para incidir en estas acciones en estos nueve ejes que ya nos establece la UNESCO pero no tenemos especialistas constructores de paz y los especialistas que tenemos solamente se limitan a las cuestiones de justicia alternativa o de derechos humanos desde el doctorado no es solamente eso tenemos primero que formarnos y entender y comprender y el próximo año será la ruta que estaremos promoviendo primero una serie de actividades conferencias seminarios para poder adentrarnos al tema de la educación y la cultura de la paz ahora con la red internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario nos acompañó el doctor Juan Carlos Sainz Borgo que es decano de la universidad para la paz de las naciones unidas y que tiene un programa muy amplio no solamente en derechos humanos sino en construcción de paz y se ha puesto a nuestra disposición para que vengan a formarnos y claro después hacer mecanismos de vinculación efectivamente creo que si nos sumamos todos a estos esfuerzos a la universidad de Guerrero y nosotros también nos integramos nosotros estamos pretendiendo que además del núcleo académico que tenga el centro universitario tener además profesores invitados externos que fortalezcan todas estas acciones y fortalezcan el tema de cultura de la paz además tener un programa activo de culturas de paz donde estaremos formando a los propios estudiantes para que en un segundo momento vayan directamente a las comunidades a incidir a trabajar a formar a los niños para esto tenemos además diría Carlos Mollado los astros se alinearon no y el ayuntamiento de Tónala donde estamos acaba también de firmar un pacto por la paz es el primer ayuntamiento modelo que va a trabajar todas sus acciones todos sus programas en función de un municipio de paz nosotros como instituciones de educación superior en Tónala entonces somos parte de este consejo por la paz y entonces tenemos ahí acuerdos para estar vinculándonos y trabajar bueno nada más quiero leerles ya para finalizar cuál es el objetivo que nos hemos puesto en la cátedra dice la cátedra tiene como objetivo transportar la cultura hacia una nueva visión de paz de conformidad con los estándares de la UNESCO y con el amplio respeto a los derechos humanos a través de su consolidación como un espacio académico para la investigación la formación la difusión la vinculación y la cooperación que permita la articulación entre la comunidad universitaria con los seres públicos privados y sociales de la región así como a nivel nacional e internacional con la finalidad de transformar la cultura de conflicto que permea nuestra sociedad al final lo que queremos con este en esta cátedra es formar no solamente ciudadanos formar nuevamente a estos seres humanos tan faltos de principios y valores que están destruyendo nuestro tejido social por mi parte es cuanto señor presidente doctor calcón muchísimas gracias a la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez coordinadora del doctorado en derechos humanos del centro universitario de Tónala de la universidad de Guadalajara es muy importante su reflexión y es muy importante construyendo un nuevo enfoque efectivamente a partir de esa reforma al artículo tercero constitucional y número dos partiendo desde luego de la construcción que pudieron hacer o acopiar mejor dicho en mil novecientos cuarenta y un cuarenta y cinco los participantes de la conferencia de San Francisco previo a los trabajos que les permitió conformar ese organismo internacional que hoy en día reconocemos con las siglas de la ONU la organización de las Naciones Unidas creo que ese era el mejor momento para saborear en todo lo que significa el concepto ideológico de paz que nosotros pretendemos abarcar hay muchas definiciones muchas clasificaciones pero hay un solo concepto verdadero y único muchas gracias doctora por supuesto que nos llevamos esto como tarea y sépase que queremos participar con esa cátedra de la cultura de la paz de Cutonala así es que anótenos la red internacional y la red mexicana de posgrado en derecho tienen mucho interés en hacer acto de presencia allá en Cutonala y yo quiero antes de de proseguir porque bueno tenemos que guardar también testimonio evidencia de lo que estamos haciendo aquí el honorable congreso del estado nos va a tomar una fotografía oficial nos ha autorizado estar presentes dentro del recinto legislativo el gran salón del poder legislativo del estado de Jalisco para guardar esta memoria fotográfica de nuestra presencia aquí de Jalisco de Jalisco Gracias.